Amigos y amigas, cordiales saludos, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en la preciosa y hermosa ciudad de Lima, en un distrito que se llama Atenizapu. Un lugar tranquilo, hermoso. Y he venido a visitar a dos de mis amiguitos, que son una admiración, una admiración realmente, porque no dejan pasar el tiempo por esto. Ya ellos están de vacaciones, pero le están sacando el máximo provecho a sus vacaciones. Voy a presentarlos entonces. Aquí está con nosotros, en esta mañana, tenemos a Ashley. Hola, Ashley. Hola. Qué gusto saludarte. ¿Cuántos añitos tienes, Ashley? Tengo 10 años. ¿10 años? ¿Y tus amiguitas? Yo soy su amiga de Ashley y yo me llamo George. George, muy bien. Son amigos y compañeros del trabajo, ¿no? Este es un trabajo divertido para ustedes, ¿no? Lo hacen como jugando. Están aprovechando al máximo sus vacaciones, ¿no? Ustedes no pierden tiempo, ¿no? Ashley, ¿qué vendes ahí, Ashley? Yo vengo marcianos. ¿Sí? Ah, dice chipete de frutas. Eso es bueno. En este verano, más que todo, ¿no? ¿Puedes mostrarnos tus productos? Ya. Yo vendo marcianos. Ahorita, en este caso, tengo marcianos de chocolate y de maracuyá. Muy bien. ¿A cuánto está el valor del producto? Al valor de mi marciano está a un solo 50. Muy bien. ¿Desde cuánto tiempo así que estás emprendiendo este negocio? Desde el 12 de enero. 12 de enero. ¿Este año recién comenzaste? Ajá. Ah, sí. Muy bien. ¿George también comenzó este año? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta este negocio? Sí. Atender al cliente, ¿no? Sí. Muy bien. Los felicito a ustedes. Realmente, a una corte de edad, ustedes están ya emprendiendo un negocio. Y eso quiere decir que en el futuro van a ser grandes hombres de negocios. O mujeres de negocios, en este caso de Ashley, ¿no? Felicitaciones, Ashley. ¿Qué le dirías a tus amiguitos, a tus compañeros de escuela? Que, por lo máximo, estudien. No se dejen de ser, o sea, que estudien. Estudien, manejen los estudios. Porque los estudios es algo muy importante que nos ayuda para tener nuestro crecimiento en un futuro. Muy bien. La clave para el país es los estudios. Pero también es bueno emprender un negocio, ¿no es cierto? Para que no nos falte el dinerito. Hay muchos niños, a veces, que piden solamente plata a su papá. ¿No? Todo lo quieren que el papá les dé. Y a veces el papá, pues, tiene otras inversiones también. Tiene otros gastos. Y aquí ustedes están sumando, ¿no? A la economía del hogar, de la casa. Ustedes van a llegar con dinero, ¿no? A la casa. ¡Qué lindo! Y de paso van a también ir a la escuela con una experiencia diferente. Cómo es la experiencia de estar en la calle, ¿no es cierto? Pero también tienen sus momentos donde dejan el negocio y ponen a jugar, a divertirse también, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, pues, los felicito. Y sigan adelante con este gran emprendimiento que ustedes tienen. Y con esas ganas que ustedes, los niños, tienen. Y que esto lo hagan de manera divertida, ¿no es cierto? Sí. Bien, pues, Ashley, entonces, ¿quieres saludar a alguien especial? A mi papá. A mi papá. A mi papá. A tu papá. ¿Y dónde se encuentra tu papá? Mi papá ahorita está del viaje trabajando. Él es el rey de las rutas. Sí. Trabaja en el transporte, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, saludo cordial para tu papá. También para tus amiguitos. Muy bien, pues, entonces, Dios los bendiga. Y que pasen un lindo día. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Que vendan mucho.